Contra mi costumbre de no aceptar la mezcla de dictámenes, menos en un solo acto expresar las reservas, pero había dado mi palabra al presidente en turno, el licenciado Tomás Torres, ahora la reafirmo con el presidente Silvano Aureoles. Trataré de, en un solo turno, describir nuestra posición de los tres últimos dictámenes, de la Comisión de Hacienda, y al mismo tiempo expresar nuestras propuestas sobre reservas de modificación a cada uno de los instrumentos económicos y financieros que hoy estamos discutiendo. Es una mezcla extraña entre estos dictámenes, entre estos seis dictámenes. Pareciera que aquí se traza una línea divisoria entre los flujos de capital con fines solidarios y de beneficio recíproco entre naciones. Y pareciera que estamos entrando en estos últimos tres dictámenes al terreno de la usura internacional. Por ello, al principio argumenté que los seis dictámenes tienen naturaleza distinta. Los tres dictámenes, estos últimos, quiero razonarlos en virtud de los siguientes fundamentos o argumentos. El dictamen para reformar el artículo cuarto del decreto que autoriza al Ejecutivo firmar en representación del Gobierno de México los convenios constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se autoriza al Gobierno para hacer la suscripción adicional de 21.021 acciones del VIR hasta por el equivalente de 2.535.868.335 dólares. De ellas, 8.459 acciones que equivalen a más de mil millones de dólares corresponden al aumento general de capital y 12.562 acciones o 1.515.416.000 dólares al aumento selectivo de capital. Me parece que esto finalmente es deuda y este es un problema para nosotros que no puede pasar de noche ni desapercibido. En el dictamen quinto con proyecto de decreto para reformar el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Cooperación Financiera Internacional que autoriza al Ejecutivo suscribir acciones hasta por 2.943.000 dólares para hacer un total de 30.532 acciones por 30.532.000 dólares debemos advertir los riesgos que se generarían al modificar el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional. Este dictamen autoriza al Banco de México para suscribir acciones hasta por 2.943.000 millones de dólares para sumar 30.532 acciones con un valor de 30.532.000 millones de dólares. La Corporación Financiera Internacional es un proyecto del Banco Mundial sin fines altruistas encargada de fomentar el crecimiento económico estimulando a empresas productivas privadas de los países miembros Es decir, se nos pide una especie de cheque en blanco al no existir una evaluación sobre los resultados de las inversiones ya realizadas y las recibidas además de que la oferta de tener más presencia como socios se diluye cuando nos damos cuenta de que nuestra presencia seguirá siendo testimonial Adicionalmente no podemos pasar por alto que el programa Prospera recibió en fechas recientes dinero del Banco Mundial así que la propuesta de reforzar la cooperación financiera internacional no ha dado resultados palpables en beneficio de la nación y ha habido saldos no favorables a empresas nacionales en cambio sí ha habido saldos favorables a empresas petroleras extranjeras como Braskem y Deza o la cadena de hoteles City que ofrece desde hace meses la ruta petrolera pareciera ser un guiño a los inversionistas del pillaje y por estas razones consideramos emitir nuestro voto en contra en el dictamen sexto donde se reforman los artículos 4, 15 y 16 del diverso que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar en representación del Gobierno de México los convenios constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ligado con el cuarto dictamen este último documento determina que el Gobierno haría la suscripción adicional de 294 acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para hacer un total de 40.119 acciones por la suma de 4.011 millones de dólares nuestra historia, ciudadanos legisladores aun cuando algunos la desconocen con el Fondo Monetario Internacional ha sido funesta y no es un asunto menor revisar la relación que se reforzará con uno de los brazos fuertes el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento la pretensión es que el Ejecutivo Federal suscriba con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 21.300 acciones adicionales a las 18.800 acciones que actualmente tiene es decir, más del doble de su participación accionaria actual con el argumento de lograr una mayor incidencia en la toma de decisiones y nosotros consideramos se comprometerá una cantidad importante de dinero sin embargo el aumento de la participación accionaria de México en el BIR no lograría su cometido en un mar donde cohabitan 188 países asociados y grandes tiburones financieros como Estados Unidos Japón, China, Alemania, Francia Reino Unido México solo tiene una participación del 0.9% si se autorizara este incremento llegaríamos a una participación del 1.6% como parte de los riesgos destacamos que este Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento como parte del Banco Mundial impone a los países acreditados condiciones que limitan seriamente su capacidad de decisión en política económica financiera y monetaria porque su principal objetivo es imponer y extender la política económica neoliberal cuyos resultados padecemos cada vez con mayor severidad México ha recibido 53.600 millones de dólares de este Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para ser invertidos en educación combate a la pobreza cambio climático entre otros rubros nosotros nos preguntamos ¿cuáles han sido los resultados? ¿por qué no una evaluación sobre el abatimiento del rezago en estos temas? ¿cuáles han sido las condiciones de este Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que ahora impone a nuestro país? todo esto no lo conocemos y por esa razón nuestro voto será en contra presidente tengo tres reservas que debería hacer las efectivas en el turno respectivo pero como ya ofrecí en un principio le entrego las tres reservas para que en un solo acto pudieran aprobarse estas tres reservas tienen que ver con los tres dictámenes últimos que se han discutido y que he discutido y comentado con ustedes en un solo acto le pediría presidente que plasmara íntegras estas tres reservas y procediera a formular la pregunta a la asamblea si son de aprobarse aunque creo que sería ocioso correrán la misma suerte de todas las propuestas que hago a pesar de que pueden ser atendibles son lógicas son pertinentes sin embargo creo que no van a admitirlas a discusión por la atención de todos muchas gracias señor diputado muchas gracias